Señor, que vamos a poner a continuación un temita, que a mí me gusta mucho porque se lo voy a dedicar al chabuelo. ¿Sabe por qué se lo voy a dedicar? Porque es un tipo raro. ¡Ándale, chabuelo! ¡Ay, mamá! Llegó la niña sonidera también. Niña sonidera, buenos días. También te dedico a este tema con mucho cariño. También con todo el amor del mundo. Para toda la gente de Los Ángeles, California. ¿Qué tipo tan raro soy yo? Para darle la bienvenida a Luzma desde la ciudad del pecado. Venga Luzma, buenos días. ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! Para cambiar mis modales Tengo que nacer de nuevo Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! Y llevo en mi pensamiento Los desprecios que me hiciste Y por eso digo ahora Que quererme lo supiste ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ándale para Juanito Bravo que ya nos acompaña! ¡Bienvenido, Juanito! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ajá! ¡Qué tipo tan raro soy yo! ¡Ándale para Luzma! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! ¡Oyeme bien lo que te digo Bastante raro soy yo Oiga bien lo que le digo Bastante raro soy yo A mí me gusta la salsa La salsa con guaguancón ¡Oyeme bien lo que te digo! ¡Óyeme bien lo que te digo! ¡Óyeme bien lo que te digo! ¡Pero qué raro soy yo! Y llevo en mi pensamiento Para Gabriel Echabuelo El hombre más raro Y por eso La niña sonidera ¡Wow! Que quererme lo supiste ¡Óyeme bien lo que te digo! ¡Ante le usaba! ¡Apenas la atiné a ballena! ¿Ya ves, niño Echabuelo? ¡Vien que la atiné, güey! ¡Te invito para Echabuelo! ¡Es un tipo! ¡Raro! ¡Pero qué raro! Echabuelo ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Pero para Carlitos Linares! Desde Tulsa, Oklahoma ¡Sí, señor! Como homenaje a este gran señor Que nos acaba de dejar El señor Chico Cervantes ¡Antele, chabuelo! ¡Antele, chabuelo! ¡Antele! Para Carlitos Linares Tulsa, Oklahoma ¡Oyeme bien lo que te digo! Bastante raro soy yo Y llevo en mi pensamiento Los desprecios que me hiciste Y por eso digo ahora Que quererme no supiste ¡Oyeme bien lo que te digo! Bastante raro soy yo ¡Sí! ¡Y esta es la palpa grande! Bueno, pues hasta ahí con el temita Jóvenes, amigos nuestros Desde Tulpetlac Para ustedes en vivo Y a todo sabor Pues con lo mejor No con lo mejor Sino lo poco que tengo Del señor este Chico Cervantes Que de verdad Pues otro de los músicos Colombia Otro de los músicos colombianos Perdón Porque Colombia hoy está de luto Pero ¿saben qué? Es que Yo creo que si ha falta Un integrante allá con Diosito Para que ya ve Cuántos se han ido Cuántos se han ido Grandes músicos Porque Diosito Los mandó a llamar Es que está formando Un orquestón Una bandota allá Diosito Para sentirse bien contento Y bien feliz Bueno, pues ahora Nos vamos con otro de los temas Bien chéveres Bien sabrosos Bien especiales Para toda mi gente de Colombia Que pues posiblemente Nos esté escuchando ahí En sus celulares Porque andan ocupaditos Yo sé que andan en el hospital La gente que está trabajando Ahí en el campo también A toda la gente de Barranquilla Bienvenidos Y que se divierta En esta gran En este homenaje En un pequeño homenaje Para este señor Chico Cervantes Fe y esperanza Ahí va Sí señor El señor Chico Cervantes En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón Cuando no estás a mi lado Sufre mi corazón Corazón enamorado Y solo pienso en tu amor En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón Al cielo lanzo mi grito Cual sublime petición De ver pronto a mi amorcito Por siempre unido los dos En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón En ti tengo mi fe Y mi esperanza Corazón 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 En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón En mis noches yo te pienso, en el día pasa lo mismo Toda una vida queriendo verte a mi lado cariño En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón Amor sincero y bonito, tengo para ti mi amada De casa tengo un niñito, cerca una playa soleada En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza corazón Cervantes enamorados Como un subre por la gringa Y te disto margarita Bueno pues ahí, ahí llegó nada más en esta mañanita jóvenes De verdad, hoy pues como les decía Ahí vamos a poner un buen de rolas de este gran señor Déjenme busco una que me acaban de decir Una de la salsa de Maquiavelo Pero no la encuentro por aquí Déjenme decirlo pero la voy a tener que bajar del YouTube